Hola, ¿qué tal? Yo soy Ingrid Mantilla de la Ciudad de Bogotá, tengo 21 años y como todas las mujeres de mi edad, tengo una sola afición. La, 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 la. Obviamente los accesorios. Si me encontraran en el aeropuerto de Los Ángeles y un grupo de gente me confunde con una superestrella... ¿Qué? 3, 2, 1. Definitivamente eso fue una respuesta muy fácil. ¿Pero qué cosa tan fácil? Y lo confunden con una superestrella Suena bastante tentador dejarse llevar por todo eso Usar, que le tomen a uno muchas fotos Firmar a muchos autógrafos ¿Por qué no acudir a esa frase que dice 15 segundos de fama? Sí Hey, mantilla, estás al aire Y si ustedes también creen que yo me merezco mis 15 segundos de fama Por favor, ingresen ya mismo y voten por mí Para ser la próxima chica en Colombia 2002 Un abrazo enorme a todos y... ¡Mua!